El gran jurado acusó al Departamento de Niños y Familias de manipular información en casos de muertes de niños en la Florida. René Pedrosa tiene los pormenores a continuación. El Departamento de Niños y Familias fue acusado por un gran jurado de aparentemente manipular investigaciones de muertes de menores, producto de negligencia y abuso. Aunque el informe de 44 páginas menciona algunas mejoras en esa agencia estatal, critica el presunto intento sistemático de ocultar información por parte de administradores. América Noticias ha obtenido una copia del reporte. La representante estatal, Janet Núñez, ha sido una defensora del bienestar de los niños. Yo pienso que obviamente han mostrado una falta de ética. Lo que más me molesta a mí es la manera en que han tratado de ocultar lo que es las muertes, las negligencias, el abuso que existe. El reporte llega días después de que el gobernador de la Florida, Rick Scott, firmara una ley que le da más derecho a los niños que están bajo el cuidado o la supervisión del DCF. Y no tanto a los padres. Mencionó que el Estado agregó 270 investigadores. Bueno, obviamente con el reporte del gran jurado, eso muestra que nosotros tenemos que tener una vigilancia constante. El Departamento de Niños y Familias ha estado bajo la lupa desde el trágico caso de Nubia Barahora, pequeña que fue abusada constantemente y luego asesinada presuntamente por sus padres, Carmen y Jorge. A la hora de su muerte, Nubia estaba bajo el cuidado del departamento. A través de un comunicado, el Departamento de Niños y Familias dijo que ha sido agresivo en la implementación de mejoras en la línea de emergencias de abusos, en los investigadores de abuso infantil y proveerle más herramientas que ayuden a los investigadores a evaluar los riesgos. Debemos mencionar que aún no se ha pautado una fecha para que comience el caso de los Barahora. Les informó René Pedrosa para América Noticias.